El día de hoy Fortnite nos sorprende con el trailer del evento final de la temporada 2 del capítulo 3, así que como tal aquí se los dejo y después lo comentamos un poco. Como se pudieron dar cuenta el trailer no es muy largo y básicamente lo que hace es una especie como de recuento de todos los teasers y trailers que nos han dado últimamente. Algo bastante importante es que como saben cuando sueltan este tipo de teasers pues lo que usualmente es que lo ponen con una frase y básicamente lo que nos dicen aquí es la frase de prepárate o prepara el traje. Como se dan cuenta pues básicamente ya está construido al 100% este robot, como ya lo sabíamos incluso desde hace unos cuantos días en el cual en el cambio de lobby automáticamente vemos ya el traje totalmente armado con el cambio de luces. Así como también esta fue la skin que dieron como parte del club de Fortnite del mes de junio, entonces este robot la verdad es que ya lo conocemos bastante bien. Y bueno en esta ocasión aquí con el trailer del evento final pues ya nos lo muestran totalmente armado, también nos muestran las skins que deberíamos de tener como parte del evento final. Y pues bueno recuerden que estas skins saldrán directamente en la tienda, estas skins van a ser pues digamos conmemorativas de este evento final, por el momento no se sabe si estas skins van a ser exclusivas o van a salir en este momento y después van a poder conseguir más adelante que es lo más probable que sea así, pero lo importante es que van a salir durante el día de hoy o durante el día de mañana. También algo bastante interesante que vemos en el trailer es que parece ser el nuevo traje de Paradigma, como ya se había filtrado y dado a conocer en algún momento Paradigma iba a estar en este nuevo evento final, principalmente por el tema de que parece ser que ya debería de conducir este nuevo mecha. Si sea buena o sea mala pues la verdad es que hay muchas dudas respecto a esto, recuerden que en algunas filtraciones y tiendas que se dieron principalmente en el cómic de Marvel Zero War, ahí se decía por un momento que Paradigma parece ser que era la traidora. Sin embargo pues como saben hasta el momento no sabemos absolutamente nada de que es lo que ha pasado, así que como tal en este trailer nos dan un pequeño guiño de lo que podría ser Paradigma y también de su nuevo traje. Algo bastante importante es que con este nuevo evento final Paradigma tendrá un nuevo estilo que será más actualizado y pues puede ser que más adelante este skin también salga pues ya sea en algún pase de batalla o directamente en la tienda, así que también en este trailer es algo bastante importante que vemos. Entonces recapitulando un poco ya tenemos por fin el mecha ya 100% construido con su nuevo brazo ya totalmente incendido y preparado para el evento final. Vemos al equipo de las nuevas skins que van a salir conmemorativas de este evento final, ya veremos si también se utilizan para el evento o únicamente son skins que salen de la tienda. Y bueno por último tenemos el nuevo aspecto de Paradigma y por fin vemos a Paradigma en uno de los trailers para este evento, así que como pueden ver la verdad es que se vienen cosas bastante interesantes y tengo bastante expectativa de lo que podría llegar con el colisionador que actualmente pues ya está preparado para pues digamos prácticamente destruir el mapa. Así como también por el lado de los 7 ya está preparado el robot para pelear directamente contra la OI. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.